El maestro Joao ha dicho que hay un topo. No sé, hombre, vamos a ver. Pues claro que saldrán cosas, pues es normal. Pues en una boda te puede pasar de todo, caerte, bailar, tal. Belén ha dicho que comamos y bebamos como cerdos, que esa frase me apasiona. Pues claro. ¿Superará a la de Pilar Rubio? Es que yo no creo que tenga nada que ver. Sergio Ramos es un deportista maravilloso. Pilar Rubio es una mujer que sale en hormiguero, pero yo creo que la importancia que tiene Belén Esteban a nivel social, a nivel prensa, a nivel mediático, pues no la tiene ninguno de los dos. No sé, la verdad es que hay mucha expectación, una boda que se está preparando. O sea, cuando ella lo anunció ya lo tenía todo preparado. Yo lo que flipo es que no se haya filtrado nada, pero no tenemos ni idea de nada. ¿Habrá muchas sorpresas el sabor? Bueno, por ejemplo, sorpresas. Pues ayer en otro vídeo dijeron, ah, no dijo Belén Esteban, hay actuaciones. Yo no tenía ni idea, espérate que no venga Maluma. ¿Con quién te vas a sentar? ¿Te van a poner a lo mejor al lado a Gema? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Eso es lo que más me apetece saber. ¿Con quién me siento? Las Campos Irán lo confirmaban el otro día. Yo creo que ellos van a otra mesa. Sí. No sé, adiós, hasta luego. No, Anteba, adiós, adiós.